Y soccer versus fútbol frente a la presencia de un gran jugador, Clemente Santa Cruz. ¿Ese es correcto su nombre, jugador? Clemente Ventura. Clemente Ventura, en algo. Pensaba que yo estaba fallando. ¿Cómo se siente haber metido esos dos golazos para su equipo en San José? No, pues me siento muy contento porque nunca pensé que había de jugar así, pues. Pero me siento bien contento. Gracias. Claro, gracias a ti. El equipo va ahí ganando. Y espero verte un hat-trick para que toda tu gente... ¿De qué país eres? De Guatemala. Para que todo Guatemala. Tengo mucha gente que ahí me ven en Guatemala. ¿Ok? Guatemala tiene grandes jugadores. Ahí para el mágico Juárez, de allá de Guatemala. Un hombre que tenemos muchas relaciones. Relaciones. Ve, mire cómo brilla acá este jugador, Clemente. Gracias, Clemente. Eres un gran jugador. Aparte, te gusta hablar. Bueno, no más preguntas. Solamente tu despedida para soccer versus fútbol. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Aquí en la trinchera del San José. El equipo San José que le va ganando al equipo de Moldova. Así que Guatemala empieza a tener más fútbol que los chicos europeos. Centroamérica va rumbo a otra era. Estos son los muchachos de la negra roja del equipo de San José. Dos a uno. Y le restan 25 minutos más para estar soñando con los tres puntos. No se olviden de visitar soccer versus fútbol ahí en todas las redes sociales. En Instagram, el Twitter, Facebook, ahí en el YouTube, todo. Ahí van a ver la imagen del gran jugador de Guatemala que metió dos golazos. El gran Clemente, sus palabras, su entusiasmo. Es decir, cuando hay jugadores de esta talla, soccer versus fútbol se siente cómodo. Regresamos. San Luis lo gana ajustadamente. Uno a cero aquí en la liga. Da culo en el Jordan Pared. Ya estamos llegando a la finalización de estos primeros 25 minutos de juego. La zurra de San Luis le gana a la verdolaga del equipo de La Coruña. Uno a cero. Aquí llevando todas las incidencias del trámite de este torneo de la Liga de Acula. Pondremos las incidencias más resaltantes de todos los partidos que se desarrollan hoy día, sábado. Para todas las redes sociales que nos observan todos los fines de semana. Pues bien, aquí San Luis ya tiene el partido adelantado. Uno a cero. Ahí sale el arquero del equipo de San Luis para embolsar a la pecosa. Regresa soccer versus fútbol. Regresa la meta. осenotes soccer Plateau en la precaución. Meipte, no cuántas neglect. Estas игры o algo que la77TD dormite. Regresarología.